Cumbia Colombia Es para ti cumbia pero Para que la goce me mi Y su sabor solidero Para que la goce me mi Y su sabor solidero Y también tú, Andrés Contreras Vamos con ese tambor Alancito Álvarez Música Yo quiero bailar la cumbia Donde suena mi acordeo Yo quiero bailar la cumbia Donde suena mi acordeo Y con sabor solidero Yo siento la inspiración Y con sabor solidero Yo siento la inspiración Música Cuando yo sigo cantando Yo gozo con decisión Cuando yo sigo cantando Yo gozo con decisión Porque esta grandiosa cumbia La bailo con devoción Porque esta grandiosa cumbia La bailo con devoción Compadre Julio Martínez Colombia lo recuerda Oh, 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 oh Vamos, Peritón, con esa caja Replica, Replica Replica, Replica La bailo con devoción Aplausos Y con decisión Pero yo sigo cantando Porque esta grandiosa cumbia Y con decisión Yo no tengo.. Entre la muda con devoción Y con decisión Gracias por ver el video.